¡Hola equipo! Bienvenido nuevamente a Live Entrenamiento Samsung de Televisión y hoy les vengo a mostrar la diferencia entre The Frame 2019 y el actual 2020. Acompáñenme para anotar cada uno del potencial de este año. Un televisor cuando está encendido y una verdadera obra de arte en tu hogar cuando esté apagado. The Frame 2020 nuevamente este año trae toda la tecnología Samsung y las galerías de arte para que puedas disfrutar y decorar tu hogar. Mantenemos nuestros marcos intercambiables en cuatro tonalidades y este año se suman dos más. El tono arena y el burbunde disponibles en nuestra página samsung.com para que puedas decorar tu The Frame según el espacio que te acomoda. Además de esto expandimos las pulgadas de 32 hasta 75. Al igual que el año pasado mantenemos la tecnología QLED en nuestro The Frame para que puedas disfrutar de una muy buena calidad de colores en tus obras de arte y además en tus películas, series, cuando estés viendo tu televisor. Ya saben, The Frame es una obra de arte. Este año tenemos más de 1.200 obras de 38 famosas galerías, incluyendo artistas chilenos. Uno de los cambios importantes es la tecnología Dual LED en nuestra línea The Frame este 2020. Proporcionando colores más cálidos y profundos cuando veas películas y en tu modo arte colores más fríos. El parecido de tus obras va a ser muy idéntica al original. Además, aprovecharemos nuestros sensores de luz y movimiento. Gracias a Adaptive Picture, cuando estemos viendo películas o incluso nuestras obras de arte, se verá ajustando el brillo del televisor según nuestro espacio. ¿Te recuerdas que cuando hay mucho ruido ambiente no puedes escuchar el diálogo exacto? Bueno, con AVA, Active Voice Amplifier, potenciaremos solamente el diálogo del televisor aumentando el volumen. Cuando este sonido ya deje de estar en el ambiente, automáticamente volverá a como tú lo estabas escuchando. Y así no perder ningún detalle de lo que estás disfrutando en tu televisor. Algo que viene a revolucionar la historia, o digamos, la tecnología, la conectividad, es Multiview. Para poder ver dos contenidos simultáneamente. Es decir, voy a ver YouTube y al costado una fotografía. Además que va a tener Tapview, con un solo toque nuestro Galaxy se podrá configurar y traspasar automáticamente la imagen. ¿Qué les parece? Como resumen, no podemos olvidar que en nuestro de Frame vamos a destacar el diseño, los bordes, nuestro gran sistema no-gap, One Invisible Connection para que ningún cable esté a la vista. Además, el estudio Stand, que va a estar disponible pronto en nuestras tiendas Samsung y toda la tecnología QLED con Quantum Dots. Que vamos también a destacar en nuestro como valor emocional, o sea, el beneficio del cliente Art Mode, Art Store. Incluimos Ambient Mode Plus para la línea de Frame. Recuerden que seguiremos potenciando nuestros sensores de brillo y movimiento, lo cual hacen que de Frame funcione independientemente, y así se active o desactive, para que lo puedan disfrutar en la familia y con un menor mínimo de consumo de energía. Bueno, me despido y espero que les haya sido útil conocer las diferencias de Frame 2019 y 2020, que viene con muchas más novedades. Nos vemos en un próximo video.